Completas, Oración de la Noche, Miércoles 6 de Mayo del 2020 Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Examen de Conciencia Hermanos, llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante vosotros, hermanos. Que he pecado mucho. De pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen. A los ángeles, a los santos. Y a vosotros, hermanos. Que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno. Tras las cimas más altas. Todas las noches. Mi corazón te sueña. No te conoce. Entre qué manos, dime. Duerme la noche. La música en la brisa. Mi amor en dónde. La infancia de mis ojos. Y el leve roce. De la sangre en mis venas. Señor, en dónde. Lo mismo que las nubes. Y más veloces. Las horas de mi infancia. Señor, en dónde. Tras las cimas más altas. Todas las noches. Dios. Mi corazón te sueña. No te conoce. Gloria al Padre, y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Amén. Salmodia. Salmo 30. Suplica confiada de un afligido. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme. Sé la roca de mi refugio. Un baluarte donde me salve. Tú, que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me han tendido. Porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Salmo 129. Desde lo hondo, a ti grito, Señor. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Él salvará a su pueblo de los pecados. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos. A la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor. ¿Quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón. Y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor. Espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor. Más que el sentinel a la aurora. Aguarda Israel al Señor. Como el sentinel a la aurora. Porque del Señor viene la misericordia. La redención copiosa. Y él redimirá a Israel. De todos sus delitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Lectura bíblica. No lleguéis a pecar, que la puesta del sol no os sorprenda en vuestro enojo. No dejéis resquicio al diablo. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Cántico evangélico. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa. Puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador. A quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones. Y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Final. Oremos. Señor Jesucristo, que eres manso y humilde de corazón y ofreces a los que vienen a ti un yugo llevadero y una carga ligera, dignate, pues, aceptar los deseos y las acciones del día que hemos terminado, que podamos descansar durante la noche para que así, renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu, perseveremos constantes en tu servicio. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una muerte santa. Amén.